Varios temas están en el tapete ahora mismo, entre ellos el contrato de Aerodon y tengo acá al director general de la Dirección de Alianzas Público-Privadas, Sigmund Freund, está acá en Impolíticamente Correcto. Leonel Fernández dijo recientemente que en sus gestiones no se vendieron, no se privatizaron más bien las empresas del Estado, ustedes desde que inició el gobierno han estado promoviendo el concepto de alianzas público-privadas, ¿Qué diferencia hay entre una alianza público-privada y lo que Leonel llamó capitalización, sobre todo en su primer periodo de gobierno? Qué mejor manera que empezar con esa pregunta, pues eso me permite explicar un poco las diferencias que la sociedad dominicana no ha entendido. Que yo no conozco honestamente, yo soy ignorante de la diferencia. No, 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 es que son susceptibilidades muy técnicas. Mira, una alianza público-privada es cuando el gobierno, el Estado Dominicano, utilizando por lo general algún tipo de bien activo que tenga un bien inmueble, derechos, por ejemplo autorizaciones, a través de un contrato a largo plazo, recibe la colaboración del privado para que el privado invierta capital, posiblemente opere y mantenga una infraestructura o un servicio público. Pero ese contrato es a cierto tiempo, o sea, cuando llegado el término del mismo, 20, 30, 25, 40 años, todo se retrotrae hacia el origen. ¿En qué sentido? El Estado nunca pierde el derecho de propiedad del activo. Te voy a poner un ejemplo para que, para los que nos están viendo, entiendan más fácilmente. Cuando el Estado Dominicano decide hacer una autopista, que no sea una autopista con fondos públicos, porque no tiene la capacidad económica en esos momentos, porque no está presupuestado, entonces ¿qué hace? Licita a través de una alianza público-privada para que el sector privado invierta los recursos, construya la autopista, opere la autopista y la mantenga por un periodo determinado. El mejor ejemplo es el caso de la autopista de Samaná, para que el dominicano comprenda. La autopista de Samaná, obviando evidentemente las críticas que se hicieron durante muchísimos años, que son ciertas, es una autopista que el Estado Dominicano no tenía en aquel momento, en el año 2002, 2003, cuando se hizo el contrato, los recursos para llevarla a cabo. Entonces, licitó una alianza público-privada. Vino una empresa privada o un consorcio, hizo los diseños, consiguió el capital, obtuvo financiamiento, hizo la construcción de la autopista y durante cerca de 15, cerca de 20 años casi, estuvo operando y manteniendo la autopista. Pero eso fue, eso fue, eso fue un ejemplo de capitalización. No, es un ejemplo de alianza público-privada. ¿Por qué? Porque nunca en proyectos como este, el Estado pierde la propiedad. ¿Qué significa eso? La autopista, cuando termina el contrato, pasa a manos del Estado. Es un contrato de carácter, con un término específico. La capitalización, como le dice el doctor Fernández, que otros dicen privatización, no es más que cuando el Estado Dominicano cede activos, vende activos, de manera permanente, no de manera, no de carácter transitorio o a tiempo determinado, como las alianzas público-privadas. Por ejemplo, las empresas del sector público en el año 2000, 96-2000. El Estado Dominicano era dueño, por mencionar una, de Molinos Dominicano. O de la, en aquel momento, no recuerdo cómo se llamaba el nombre. El Estado era propietario del 100% de la empresa. ¿Pero qué requería? Las empresas estaban totalmente desfasadas, requerían inversión en tecnología, en equipamiento, en toda una serie de situaciones para poderla hacerles competitivas. Entonces, el Estado Dominicano hizo un proceso de venta de una proporción de las acciones de esa empresa. Entonces, a eso se le denomina una capitalización o privatización, porque el Estado ahí sí vendió el 49, el 50, el 55% de las acciones al sector privado. El Estado Dominicano, entonces, no tiene ya ningún derecho sobre esas acciones. Entonces, si notas la diferencia, mientras las alianzas público-privadas no hay venta, no hay enajenación de activos, el Estado Dominicano simplemente pone en manos del privado la operación y mantenimiento y el uso de un bien, mientras que en la privatización se vende. Pero, León, ahora que tú mencionas la palabra vender, Leónel dijo categóricamente, nómbrenme una empresa del sector público que haya sido vendida al sector privado. Se vendieron varias, se vendieron varias. Un ejemplo es Eje Jaina. En aquel momento se llamaban, eran las plantas de Itavo, no sé si tú recuerdas. Sí, Itavo. Que eran unas plantas muy reconocidas, que eran las plantas realmente principales del sistema. Se hizo un proceso en el cual se conformó una compañía nueva, denominada Eje Jaina, y se vendió el 49% de las acciones que tenía el Estado Dominicano en esas plantas. Se conforma ese consorcio y ahora surge lo que es Eje Jaina, que en este caso yo no lo estoy criticando. Eje Jaina ha sido un modelo exitoso de lo que es la participación privada en empresas públicas, porque yo diría que ha multiplicado por 10 el valor el cual tenía en aquel momento y el Estado Dominicano ha recibido beneficios durante muchos años económicos. Pero se vendieron varias, se vendió Molino Dominicano, se vendió parte de Corde, varias de las empresas de Corde también fueron vendidas. Sí se vendieron, lo que pasa es que no se vendieron en un 100%. Hubo una participación público-privada en esas empresas, pero hubo una venta. Eres de ideología política socialdemócrata. Es correcto. ¿No es un poco chocante que te toque irónica o casualmente dirigir un organismo del Estado que se encargue de trabajar con el sector privado? O sea, ¿no sentiste como una disonancia cognitiva momentánea? Mira, interesante. La verdad que sí, o sea, dentro de las instituciones del Estado que interactúan más con el sector privado, la Dirección de Alianza Público-Privada es una de ellas. Y parte de la crítica que se hace, muchos que no lo entienden, no comprenden el programa y otros que realmente están en desacuerdo, es el hecho de que por qué razón nosotros como Estado dominicano cedemos en lo que es en determinados proyectos al sector privado para que estos puedan venir e invertir y operar y lucrarse, porque todas las alianzas públicos-privadas tienen, el sector privado busca retornos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El principal objetivo de los proyectos de alianza público-privada es generar impacto socioeconómico positivo. ¿Qué significa esto? Generar empleos, fuentes de trabajo en esas regiones, generar de alguna manera también una economía circular alrededor de estos proyectos en los cuales también hay empleos indirectos, hay más comercio que también se instalan, hay incremento en las ventas, hay una dinamización de la economía. Y yo te voy a poner el mejor de los ejemplos, Anaudí, el proyecto de Pedernales. Entonces, nosotros estamos desarrollando el proyecto de Cabo Rojo, que es el nuevo destino turístico que la República Dominicana está en fase de creación. No logro comprender por qué el gobierno, la figura del presidente, vende Pedernales, pero la sociedad ve a David Collado promoviendo otro proyecto turístico. No, no, no. ¿Dale impresión? No, lo que pasa ahí es lo siguiente. Mira, el presidente es el presidente, o sea, Pedernales es el proyecto del gobierno dominicano. Evidentemente, hay un enfoque particular en el caso nuestro en Pedernales porque nosotros estamos apoderados de ese proyecto. El ministro de Turismo tiene una cartera muy amplia y plural de otros proyectos, pero eso no significa que no está apoyando el proyecto de Pedernales. Todo lo contrario. Inclusive, tenemos una colaboración muy constante. Frecuentemente nos discutimos aspectos que ellos sugieren. Toda la permisología la otorga al Ministerio de Turismo. Ahora, con la llegada del primer crucero, el Ministerio de Turismo está totalmente involucrado. Pero te decía que ese proyecto de Pedernales será un proyecto público-privado porque ahora mismo es público totalmente, pero nosotros estamos buscando socios privados para que puedan construir todos los hoteles que requiere esa zona. Todo lo que se ha generado y se está generando actualmente en Pedernales y en la región Enriquillo, no es más que es favorable, no es para los ricos de la República Dominicana, es para la clase pobre, media, los pedernales que no tienen empleo, que han tenido que emigrar hacia el este del país, hacia Santo Domingo, se van a quedar en sus lugares. Porque ahora actualmente, para que tú tengas este dato, el día de hoy nosotros hemos creado, entre los tres hoteles que estamos construyendo, en estos momentos Maras Obras de Infraestructura y Servicios, cerca de 1.800 empleos, en una zona que todos conocemos, que no había ningún tipo de fuente de empleo. Entonces, esos 1.800 empleos, ¿a quiénes van? Van a esas personas de Pedernales, de Barahona, de Independencia, que no tenían ninguna opción. Es el aspecto social. Hay un conflicto político ahí, en el sentido de que, ciertamente, puede beneficiar a la región o demarcación donde se implementa tal o cual proyecto, pero al mismo tiempo, cuando se analiza en sentido amplio, la gente, fruto de la manipulación, y vamos a hablar, claro, manipulación que llega a los medios, a través del grupo empresarial que no fue beneficiado o que no le dejaron participar en esa alianza público-privada. Entonces, hay un costo político porque tiende a satanizarse la incursión del sector privado en el ámbito de lo público. Entonces, tú tienes, por un lado, a la gente que se beneficia, que probablemente te votará con un sí, pero tienes a la población, en sentido amplio, que no pertenece a esa demarcación, opinando en contra de eso, siendo manipulada. En un ejercicio ahí, al más puro estilo de Walter Lippmann, en Public Opinion. Sí, pero uno de los grandes méritos que debemos reconocer del presidente Luis Aminader es ese mismo. El valor de tomar decisiones, aunque le puedan costar políticamente. Muchos han criticado, presidente, pero ¿y por qué usted está haciendo toda esa inversión, en todo ese esfuerzo en Pedernales? Cuando es una provincia que tiene 20 mil habitantes, cuando toda la región posiblemente ni siquiera llega al 50% del electorado que existe en el Distrito Nacional. Ha sido inclusive crítica que se le han hecho internamente, públicamente. Pero el presidente tiene una visión distinta. El sur, la única manera que se podía desarrollar era a través de un crecimiento económico generado por un área de la economía que estuviera totalmente, primero, en total crecimiento todos los años, sostenible y que generara empleos. ¿Cómo se podía hacer? Esa región no podemos instalar industrias. Primero por la lejanía a los centros productivos más importantes del país. La agricultura también no es la mejor zona para generar proyectos de este tipo por el mismo clima, la misma también distancia de Santo Domingo y de los otros lugares más poblados. Con los recursos naturales que tiene Pedernales, ¿por qué no explotarlo turísticamente, conviviendo el medio ambiente y el desarrollo turístico? Entonces, de esta manera, sin importar, como tú acabas de mencionar, cuál pueda ser el cuestionante de otros sectores, de otras provincias, de otras regiones, que por qué invertimos en Pedernales y no invertimos posiblemente en Miche, o por qué no hacemos un proyecto en Puerto Plata, o por qué no hacemos un proyecto en Punta Cana, pero que el país tiene que entender, Pedernales no es un proyecto de la región sur. En 10 años, Pedernales es un proyecto del país, del Caribe. ¿Por qué? Porque la generación de cruceros, de turistas que van a estar llegando por la vía aérea, va a esparramar, no solamente a la región en Riquillo, eso va a beneficiar a toda la República Dominicana, porque lo que ocurrirá ahí es, tú lo verás, es que Pedernales se convertirá como una especie de, inclusive de destino alterno. En vez de tú venir una semana a Punta Cana, tú vas a poder vender un producto en el cual te pasa cuatro días en Punta Cana y tres días en Pedernales y ves dos tipos de turismo distintos. Tienes conocimiento de si inversionistas del sector turismo en Punta Cana están también invirtiendo en Pedernales. Esto es interesante porque eso ayudaría a que en vez de tener la clásica guerra de intereses que tienden a dilatar los procesos, se tenga un esfuerzo, digamos, más armonioso y que se entienda que con el, yo no sé si lo ven así, que con el desarrollo de Pedernales también los que están en Punta Cana pueden ganar, si invierten. Te voy a dar dos datos sin mencionar necesariamente nombres porque tengo que reservarme por la etapa que está del proceso. Nosotros tenemos, llevamos un proceso de lo que se llama es la elección de un socio estratégico para recibir capital privado para poder culminar con lo que yo mencionaba ahorita, con el desarrollo hotelero de Cabo Rojo. En ese proceso hay, están participando dos grupos importantes ahora mismo, que es un proceso que tenemos ya seis meses y en enero deberíamos concluirlo seleccionando a un consercio o a un grupo que da acompañar al Estado Dominicano en este proyecto. De esos dos grupos, uno de ellos es un grupo totalmente local que tiene intereses hoteleros en la región este del país, o sea que es propietario de hoteles tanto en el área de Punta Cana como en el área de Miches. Por el otro lado, en el otro grupo también tenemos una mezcla de un consorcio internacional con hoteleros mexicanos y con también con desarrolladores inmobiliarios del sector turístico en la región este del país. Ambos están participando en este proceso. ¿Por qué? Porque una cosa no compite con la otra. El turismo de Pedernales será un turismo distinto, o sea, el turista que llegue a Pedernales no va a competir con el turista que llegue a Punta Cana. Se van a complementar por el tipo de atractivo que ofrece una región versus la otra. Pero te voy a dar otro dato. Las cadenas operadoras que nosotros estamos ya cerrando contratos de operación para operar los primeros tres hoteles que estamos construyendo son cadenas que públicamente lo puedo decir que tienen hoteles en el este. Una de ellas, por ejemplo, Iberostar. Iberostar será la primera cadena operadora en Pedernales, en Cabo Rojo, que empezará a finales del año 2024. Y la segunda es Hyatt. Hyatt tiene dos hoteles que estará operando en Pedernales y tiene, como tú sabes, hoteles en Punta Cana, tiene hoteles en, creo que en Miches ahora, y también tiene hoteles en Santo Domingo. O sea, ellos están viendo de que lo que están aquí es diversificando su oferta y a la vez también diversificando su riesgo. Porque nosotros, o sea, el empresario actual lo que está viendo es ¿cómo yo no pongo todos los huevos, por decirlo de una manera, en la misma canasta? Si en un momento determinado, Pedernales, por una razón u otra, es el destino que arranca, que impulsa, que va en crecimiento más acelerado, ¿por qué yo no voy a participar de ese dinamismo que está recibiendo esa zona? ¿Y me voy a quedar excluido porque simplemente yo tengo intereses en otra región? Y yo creo que así que lo está viendo el empresariado dominicano y el empresariado también internacional porque tenemos ya también ofertas de grupos hoteleros importantes que inclusive, déjame decirte algo, hay un grupo de hoteleros que yo puedo mencionar públicamente, que es el grupo hotelero Sandals. Sandals es el grupo más importante hotelero de Jamaica, de una familia muy reconocida que tiene hoteles en todo el Caribe inglés, pero no ha tenido hoteles en la República Dominicana, no opera en ningún hotel. Han venido dos veces al país, han visitado todas las regiones del país y un día dijeron yo quiero que me lleven a Pedernales y yo lo recibí al presidente de la empresa. Cuando llegaron a Pedernales quedaron atónitos de las bellezas naturales y tenemos propuestas de ellos para instalar su primer hotel en la República Dominicana en Pedernales. O sea que lo que te estoy diciendo que esto Pedernales no va a competir ni debe competir con Punta Cana ni con Puerto Plata, debemos verlo como un complemento a esos destinos. Quizás del cuerpo de funcionarios del presidente tú eres el que tiene el apellido como más exótico ¿de dónde viene Freund? Sí, mira, Freund es proveniente de mis antecesores mi abuelo mi abuelo vino de la Alemania nazi estuvo perseguido porque era judío era judío en el año 1939 tú sabes que luego de la conferencia de Bián en Francia el dictador Trujillo facilitó lo que sería una cuota para recibir judíos que estaban siendo perseguidos en Europa y que querían salir de Europa en virtud del régimen nazi a partir del 1933 entonces mi abuelo convino conjuntamente con su mamá y con una hermana pudo salir de Alemania su papá no tuvo la misma suerte y llegó a Sosúa llega a Sosúa se instala en Sosúa con la comunidad judía que se instaló ahí y luego entonces se casa con una dominicana y ya nosotros entonces nacemos aquí y el judaísmo de una manera u otra lo perdemos porque el judaísmo se transmite por la madre entonces pero el Freund es un apellido alemán pero de origen judío significa amigo en alemán bueno veo que Freund es amigo en inglés y todo eso tu condición de burócrata y que te toca lidiar con con funcionarios que no necesariamente son burócratas sino digamos el típico funcionario que aunque cumple con su función tiene también una parte de su cerebro quizás la mayor parte de él pensando en un proyecto político en el caso tuyo o sea no hay como una señal clara de que te interese en algún momento ser senador alcalde diputado o sea tú o sea te sientes un burócrata de la A hasta la Z ahora tú no sientes o tú te inhibes de llegar a ese punto porque eres de los que piensas que que el rol del individuo que está en el estado que a su vez aspira a algo político en términos electivos es un asunto como que puede puede traer desorden caos o más de la politiquería que tiende a criticar la sociedad mira primero aunque el término es correcto burócrata lo que escuchan cuando ven burócrata entienden a ver burócrata esos son los de la gente que retrasa los procesos que no son ágiles bueno yo soy un servidor público evidentemente también y la función que yo siempre he tenido tanto en el partido revolucionario moderno como actualmente es más en lo técnico vengo del ejercicio del derecho muy intenso con con mis especialidades en derecho público también en inversión extranjera y en el ámbito también de derecho tributario y más o menos por ahí me fui involucrando en el partido con esas inquietudes que uno tiene siempre de servir y de poder dar o sea poder dar de sus capacidades para que la sociedad dominicana pueda recibir algún tipo de beneficio entiendo yo que aportamos algo pero el presidente Luis Aminader mi relación con él surge realmente también en el ejercicio profesional yo fui abogado de varias de sus empresas cuando antes de que mucho antes hace 10 años o 12 años atrás y tuvimos esa relación entonces yo no me veo en estos momentos aspirando a a una posición electiva la verdad que por lo menos ahora mismo yo estoy enfocado en hacer en convertir los programas de alianza público privada en una realidad en poder demostrar de que son positivos para la república dominicana también en que Cabo Rojo pueda consolidarse como el nuevo gran proyecto del Caribe y que pueda ser un ejemplo de lo que puede ser un desarrollo sostenible en el cual el medio ambiente lo respeta pero también puede aprovecharte de esos recursos que tú también tienes y que el medio ambiente provee pero de igual manera también tengo el compromiso como dirigente del partido como delegado político actual del partido ante la Junta Central Electoral de que nosotros ganemos las elecciones en el 24 de que el partido se mantenga fuerte y que podamos nosotros tener periodos de gobierno consecutivos para poder imponer esa visión de cambio que el presidente ha impregnado y que entendemos que la generación nuestra en el partido revolucionario moderno también las replicaría entonces yo no me veo yo particularmente aspirando a una posición electiva sino colaborando con otros que hay muchos dirigentes con capacidades para poder heredar al presidente Luis Aminadere en el año 2028 El contrato de Aerodón lo que ha salido en la prensa cosas como que por ejemplo el 10% que se negoció no sería recibido si no hay una especie como de cuota que se cumpla por año punto uno punto dos el hecho de que se pueda embargar al Estado Dominicano esas cosas esas y otras cositas que van como saliendo dosificadas no hacen quedar este contrato como algo nocivo para los intereses de República Dominicana Lo primero que tenemos que analizar de donde partimos o sea cual es el contrato que tenemos actual un contrato el cual no se le otorga al gobierno dominicano ni un canon no tiene una tasa que beneficia al gobierno dominicano no obliga al concesionario al concedente perdón no obliga hacer las mejoras en los aeropuertos dominicanos y es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo en el aeropuerto de las Américas que eso está a la vista de todo ¿verdad? tampoco tiene cláusulas en las cuales establezca obligaciones de cumplimiento para proveer mejor un servicio público y me quiero detener un segundo en eso que la gente no le ha puesto atención ¿cómo se miden hoy los estándares de los aeropuertos a nivel internacional? se miden en el servicio que brindan al usuario y como uno de los elementos más importantes el tiempo que toma a cualquier pasajero desde el counter de la línea aérea ¿verdad? hasta abordar el avión ¿cuál es la experiencia que vive durante todo ese trayecto? ¿cuándo pasa por migración? ¿cuándo pasa por el chequeo de seguridad? ¿cuáles son las ofertas comerciales que tiene luego de entrada? ¿cuál de igual manera el área de espera? el contrato actual ni verifica eso ni tiene eso como un plan ni como objetivo ¿y qué es lo que ocurre? los aeropuertos de todas partes del mundo son un servicio público y eso tenemos que entenderlo o sea el usuario el pasajero tiene que tener una experiencia favorable es lo mismo que vaya a un transporte se monte en un metro o se monte en un tren es un servicio público igual el objetivo principal de todo estado dominicano al momento de concesionar un aeropuerto es que el privado garantice una experiencia óptima al usuario entonces eso no lo tenemos hoy en el contrato actual pero ahora ¿qué vamos a lograr con la renegociación y la extensión de la concesión? primero obligatoriedad puntual y con fechas de las inversiones que debe hacer la empresa la empresa Vinci o Aerodon tanto al aeropuerto internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez como a los demás seis aeropuertos que ella opera se está hablando ya o no se está hablando el contrato establece una fecha puntual que si no me equivoco es 2026-2027 para el inicio de la construcción de una nueva terminal no es mejorar la que está ahora que se va a mejorar a una inversión de 40 millones de dólares sino hacer una terminal como demanda señores el aeropuerto Las Américas y debemos decirlo o sea no es el aeropuerto que representa lo que es la ciudad de Santo Domingo y lo que representa la República Dominicana que es el gran motor del turismo en toda la región entonces si no tenemos un aeropuerto que pueda cuando venga el turista se sienta agradable se sienta cómodo entonces como nosotros pretendemos alcanzar otras metas pero de igual manera y menos importante por primera vez este contrato va a tener un canon vamos a recibir cerca de 1500 millones de dólares durante la vigencia del contrato y a mi me sorprendió esto Lionel criticó duramente el tema de los 775 millones la oposición ha dicho que ese es el dinero de la campaña pero también Lionel ha dicho que están sopesando dejó caer judicializar ese contrato si así es vamos a ver yo creo que un mal mensaje primero un mal mensaje de un expresidente un estadista que ha gobernado el país tres veces y que ha realizado contratos de tal naturaleza primero porque Aérodon fue en su gobierno que se suscribió contratos como el de la Barrick fue en su gobierno que se sucedió entonces él sabe que cuando da ese tipo de declaraciones crea un ambiente de inseguridad jurídica local e internacional recordemos señores que Vinci es una empresa que cotiza en bolsa entonces BlackRock es la propietaria de se puede decir que literalmente hablando bueno es un fondo el mayor del mundo que maneja exacto si fuera un país sería si fuese un país BlackRock tendría un producto interno bruto muy cercano a China sería el tercer país bueno tú acabas de dar un dato que posiblemente los actores políticos dominicanos no manejan porque cuando tú haces ese tipo de declaraciones lo que provoca es en los mercados internacionales una especie de alerta porque los mercados están atentos a todo lo que ocurre porque un candidato de la oposición el principal candidato de la oposición que fue presidente tres veces que fue quien suscribió el primer contrato establece que posiblemente va a atacar ese contrato judicialmente entonces lo que pones es los mercados internacionales otros inversionistas lo ponen alerta entonces yo creo que la política debemos y la campaña electoral tiene que manejarse de una manera en la cual no pongamos en riesgo lo que es la estabilidad macroeconómica de la república espérate tú me estás diciendo a mí que como tú lo describiste tú lo que estás diciendo es que Leonel hizo eso a de rede buscando desalentar la expectativa positiva que pudiera tener ese contrato de Arodon a nivel internacional yo creo que lo hizo adrede pero no lo hizo adrede pensando en esas situaciones él lo hizo adrede porque entiende que criticar el contrato de Arodon le puede dar votos en la campaña electoral sin yo creo detenerse a pensar los efectos secundarios que genera que son los que yo he estado mencionando yo creo que él se circunscribió a ver bueno critico Arodon porque y voy por el populismo de que bueno porque ahora faltando siete años lo damos sin licitación pero voy a poner un ejemplo es que el mismo contrato de Arodon el cual él suscribió es ese mismo contrato que estamos diciendo hoy que permite una renovación o sea es que nosotros no nos estamos inventando la posibilidad de una renovación es que el contrato lo permite entonces lo que nosotros hemos hecho simplemente es sentarnos en la mesa poder lograr las mejores condiciones para el Estado dominicano en un momento en el cual actualmente se requiere mejoras en la infraestructura aeroportuaria que esta empresa la haga y de igual manera te voy a poner una pregunta que yo mismo lo voy a responder ¿qué empresa qué empresario local o internacional le importa que tiene un contrato de esta naturaleza y le quedan siete años ¿verdad? de vigencia va a ser inversiones importantes si no tiene tiempo para poder recibir su retorno no hay forma entonces estos siete años que le quedaban el contrato de don iban a ser siete años perdidos en el sentido de que no íbamos a recibir ni recursos económicos a través de un canon ni tampoco íbamos a recibir mejoras en los aeropuertos dominicanos entonces es lo que el presidente Abinader astutamente pensando en en el desarrollo del país pero vamos a sentarnos hoy en la mesa de negociación y vamos a obtener mejoras en el contrato pero también cómo conseguimos fondos para construir obras que todo el mundo está demandando nadie puede criticar que el túnel de la 27 de febrero que vamos a hacer con la Luperón que conecte la 6 de noviembre y podamos resolver el tema de pintura nadie puede criticarla esa solución nadie puede criticar tampoco el túnel de la República de Colombia eso es una solución que se demanda hace mucho tiempo el puente también al lado del puente que conecta Villamella o Santo Domingo Norte con la capital de Santo Domingo son obras que el presidente por primera vez un presidente dice yo voy a especializar parte de esos fondos para esto tan 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 y no lo voy a entrar al presupuesto nacional para gastarlo de manera discrecional o en otro tipo de gastos gastos corrientes o empleomanía o lo que sea no yo voy a utilizar los fondos que estamos recibiendo por este pago adelantado para estas obras que van a solucionar problemas de los dominicanos Sigmund Freud acá en las instalaciones de Impolíticamente Correcto largo y tendido hablando de las alianzas público-privadas Sigmund caramba muy buena disertación gracias tengo ahora como que somatizar esa diferenciación del marco temporal que hace en torno a las capitalizaciones de Leonel y las alianzas público-privadas y a ustedes también gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Sigmund Freud y dejen sus comentarios compartan no olviden también suscribirse nuestra próxima meta es llegar a los 300 mil suscriptores gracias ¡Gracias!